Ella es Ilana Zárate, tiene 5 añitos y está en preescolar. Le fascina cantar y lo viene haciendo desde los 2 años. Cuando sea grande, aparte de ser una gran cantante, quiere ser arquitecta. Su programa favorito es La Pantera Rosa y ahora nos va a enseñar su talentosa voz. ¡Viva las palmas! 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 Eso, linda voz, preciosa, un look espectacular.